Quiero hacer un pequeño cuestionario de Proust, un cuestionario cortito, de respuesta breve. Y esto de emocionarme realmente es la primera vez que me pasa así, porque no lo demuestro yo, porque... Es bonito porque es un cumplido para nosotros. Es que es un humorista uno, entonces realmente tiene una versión hermosa. El Robin Williams que hay dentro, de alguna manera, lo que le patúa a un colega tuyo cómico. La mejor palabra de Hermógena, la mejor palabra. Familia. Familia, lindo. La buena es... En qué ocasiones miente. No, ahora no. Antes mentía. Ahora ya no miento ya. Cuento la verdad, aunque... ¿En qué ocasiones mentías? No, mentía cada rato. Lo que pasa es que en el ambiente artístico, tú sabes, es una mentira. Hay harto de eso. Claro. Son decisiones que uno toma en todas. Por eso no me gustaba a mí... O sea, me gusta que mi amigo, me encanta como artista, pero... Buddy Richard. Me decía mentira, siempre decía. Mentira. Cualquier cosa que le decía... ¿Qué otro talento desearías tener? Eh... Aparte del evidente, de hacer humor. No, el fútbol. El fútbol. Cero bueno para la pelota. Eh... Maradona. Maradona. Para mí el mejor futbolista de todos los tiempos. ¿Héroe de ficción favorito? Eh... Cuando era niño, Superman. 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 ¿Te gusta? ¿Viste el último película de Superman? Superman, que ahora ya está un... Claro. Y cuando tuve negocio, era super mal. Super mal. Super mal. Dime, pues, remar en un negocio. ¿El principal defecto tuyo? Eh... Es decir que sí al tema. ¿Decir que sí al tema? Sí, sí. Y es un error. ¿El defecto que más te molesta de los demás? ¿Los demás está...? Eh... Me molesta en la calle cuando estacionan los vehículos con una rueda arriba de la vereda. Ah... Claro, eso, los bocinazos. Los bocinazos. No, eso me molesta porque la ley dice que es para el caso de emergencia y lo toca acá cada rato. ¿El garabato más usado, Hermógenes? No, no. Si sea la persona que sea, es bien usado. ¿Y hay que usarlo? ¿Cuál es el garabato? Claro. Sí, es parte del lenguaje. Pero de repente, mira, es que de repente tú escribes bien o es que no haces un garabato y la gente lo toma como garabato. Mira, a mí siempre me echaron de los colegios porque tenía la manía de escribir en la muralla del baño y escribía piso con C. Y era pura ignorancia. Y era ignorancia la gente le echaba. Sí, pues sí, se pasan. Esas cosas pasan. Queremos agradecer a Hermógenes, con H, Hermógenes. Queremos agradecerte tu presencia por nosotros, haber venido a nuestro primer programa. De aquí se ve tu casa. Págame. No, no, no. Págame, no, págame. Págame, págame, págame. No, paga el cochilito, le venía. No, paga el cochilito, le venía. Víctor. ¡Ay, yo me duele!